¡Buenas noches! ¿Cómo están cambiando los restaurantes en España de un tiempo a esta parte, verdad? ¿Qué tiempo es antes cuando ibas a comer y te sacaban unas raciones que te miraban a los ojos como los toros a los toreros? Uno de los dos no sale vivo del restaurante. Ahora vas a comer, han cambiado la decoración. Antes había ristras de ajos, perolas de barro, cucharones de madera, siete jamones en batería, un queso en aceite. Ahora entras, hay un cristal traslúcido, una caña de bambú, una piedra suelta, una flor seca. ¿Qué dices tú esto? ¿Qué es? Dicen, esto es minimalista. Digo, no, esto no es minimalista, esto está sin amueblar. Esto parece un restaurante piloto. Han cambiado la plantilla, ese cocinero de 200 kilos lleno de grasa que daban ganas de comer allí. ¿Cuántos sois ocho? Ya os saco yo, churrasco. Ahora vas a comer, te sale un cocinero con la perilla verde, vestido como los malos de Star Trek. Dicen, esto no es marketing, esto no es marketing. Tranquilo, que el Bill, que solo venía a cenar, tranquilo. ¿Dónde está ese camarero guindilla español de toda la vida que venía aquí con el bolígrafo? Tiki, 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 tiki. Tengo... Sí, sí. Tengo chuletón, tiki, tiki, entrecó, tiki, tiki, con cochas de bacaló, tiki, tiki. Tengo aquí al bóndica casera muy trabajada, con cretas. Un... Un tío que te sabía vender el producto. ¿Qué tal la merluza? ¿Está fresca? Dicen, la merluza fresca, tiki, tiki. Cinco días lleva a la nevera, más fresca no puede estar, tiki, tiki. Y el pulpo, dice, más fresco todavía, se ha querido escapar de mi espino, tiki, tiki. Ahora no, ahora no. Ahora vas a comer, te viene un metre empaquetado de Armani, un profesional como conoce el producto, ¿eh? Quería un pescadito para cenar, dice, le recomiendo la lubina, un pet teleostio marino que desoba a 40 metros de profundidad con una puesta media de 40.000 huevos. Parece que se le pedía a Yas Custó. Pero luego viene el tío y te pregunta, viene el tío y te pregunta porque es muy amable. ¿Cómo ha encontrado el caballero a la lubina? Digo, pues te voy a agradecer esta pregunta, hombre. Te voy a decir cómo la ha encontrado. De milagro. De milagro debajo de una alcaparra. Es que... Esa es otra, te sacan unas raciones que te entra la risa. Luego te sacan la cuenta y se descojonan ellos, hay un momento para cada uno. Y los nombres de los platos, si tardas más en leerlo que en comerlo. Hace poco en un restaurante he pedido yo un postre que tenía un nombre sugerente, tembladera de azúcar y huevo al golpe de calor en su espejo de caramelo. Digo, tráeme uno de esos, ¿sabe cómo va? Me lo trae, lo veo. Digo, ¿esto es la tembladera de azúcar y huevo al golpe de calor en su espejo de caramelo? Dice, sí, señor. Digo, pues esto toda la vida en España se ha llamado flan. Digo, claro, digo, a partir de ahora voy a empezar a hablar yo así. Mañana bajo al bar digo, ponme una caña. Y para pinchar digo, sí, hombre, un poquito de piel de mamífero porcino crujiente en su cristal de aceite de anduja. Claro. Y cuando... Y cuando el tío me pregunte, ¿y eso qué? Digo, pues un torrezno, espabila un torrezno. Nos están volviendo locos. ¿Quién tiene la culpa? El suplemento dominical. Eso está haciendo un daño irreparable. Todo lo que viene ahí nos lo creemos. Pone, influencia japonesa en la cocina española. Yo es que me descojono. ¿Pero qué cocina los japoneses? ¿Si está todo crudo? El otro día me han invitado a mi restaurante japonés y me han sacado un plato que se llama igual que mi vecina, la del tercero. Sushi. Yo... Claro. Yo pedí unas gambas para no fallar, me las trajeron, las vi... Digo, que venga el cocinero, por favor. Le dije, tú eres de Greenpeace, ¿verdad? ¿No te gusta hacer daño a los animales? Digo, pásalas por la plancha, joder. Pásala por la plancha que le cambia el sabor una barbaridad, que el animal ya está muerto, que no va a sufrir. Dice, es que a nosotros nos gustan así. Digo, así las haces en Tokio. Aquí son momas de gabardina al ajillo. Digo, aquí se han dado casos de gambas que han resucitado en la cazuela con el ajo. Luego está también la figura de los cocineros famosos que son los suplementos dominicales. No voy a decir el nombre por si se enfadan. Ferran, Adrián, Arzac, este tipo de gente. Esta gente vive en el mundo real. ¿Quién les hace la compra? ¿Los cascos azules? Dice, para una visita inesperada el viernes necesitas... Alcaparras de Madagascar. Yo no gasto otras. Sémola de Etiopía. Siempre tengo yo en casa dos kilos de sémola de Etiopía, por si viene una visita el viernes. Una ampollita de nitrógeno líquido. Ole, ole y ole. Sí, sí. ¿En qué frigorífico español? Entre el limón pocho y el yogur caducado, no hay una ampollita de nitrógeno líquido para emulsionar la salsa. Y de remate, y de remate, el muslo de un pollo australiano que va a la patacoja, que solo vale la doblada. O sea, para dos muslos, dos pollos hay que comprar. ¿Cómo le pido yo esto al tendero debajo de mi casa si ya sé lo que me va a decir? Oye, José, perdona, ¿tienes el muro del pollo latrofiado, el de Melbourne? Lo acabo de vender. Dicen, sí, sí. Pero, pero tengo aquí unas manos de la mañaza que te doy un tortazo que te quito la bobada. Porque luego te dicen, si no tienes sémola de Etiopía, métele maicena. Pues ya haberé empezado por la maicena. Y luego las presentaciones de los platos, por favor. Esa creatividad mal encauzada. Hace poco no sé si te he pedido yo, tortillas de patata, tortillas de patata. No pido fantasías, tortillas de patata. Pues me han sacado una copa de cóctel con un huevo batido dentro y una matutano flotando. Yo lo he visto y le he dicho al camarero, digo, ¿esto es la tortilla? Dice, sí, señor. Digo, que no la vea mi abuela. Digo, esta tortilla está mala. Dice, no, es un nuevo concepto que está deconstruida. Digo, no te calientes. No te calientes que sé lo que te ha pasado. Se te ha caído al darle la vuelta en el aire. Ya has dicho, se la meto al gafas que tiene cara de gilipollas. Ya le dije yo. Ya le dije yo, te iba a pedir un chupito después de comer, pero ya no te lo pido. Digo, si la tortilla viene en copa, lo mismo el chupito, me toca lamer el cenicero, como eres tan original. Y ahora han sacado una cosa, que esto es un drama, que se llama Aromas que se comen. No es huele que alimenta, no, no. Aromas que se comen. Te ponen como un perro de caza en el restaurante. Saca el hociquillo, sacas el hociquillo. Viene el cocinero con un plato, te dice, venga, huele. Dice, dale dos viajes, que no me gusta que la gente salga con hambre. Terminas de oler. Y te ha gustado, digo, no está mal. Dice, pues son 50 euros. ¿Cómo defenderte de esta agresión? Pues es muy sencillo. Sacas tú un billete de 100 euros del bolso y le dices, ves el billete de 100. Ahora te toca oler a ti, ven, ponte de rodillas. Venga, dale con alegría, dale, dale. Además, bien, recreándote. Venga, dale con alegría, venga, hasta que se rebore el dibujo. Venga, despacio, disfrútalo, disfrútalo, que yo ya he cenado, tranquilo. Venga, dale, cándela. Y cuando termine de oler, le preguntas, ¿te ha gustado? Sí, pues todavía me debes 50 a todo a mí. Muchísimas gracias y buenas noches. Un placer. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.